Bueno, la clase de hoy es la clase acerca de cefaleas y del ciclo de dolores de cabeza. Yo soy el Dr. Gustavo Bum, del Hospital Nacional Ode Mayo, del Servicio de Neurología. Bien, las cefaleas son una enfermedad que es conocida desde hace mucho tiempo. Es en sí un síndrome, ya que engloba en ella este nombre muchos tipos de dolores de cabeza, que tienen algunos de ellos significación secundaria y otros son primarios. Este término cefalea denota entonces dolor craneal. Normalmente el cráneo está referido a todo lo que está por encima de lo que es el cuello. Se conoce que, por documentos sumerios y egipcios, que el dolor de cabeza ya se conocía desde entonces, sobre todo aquellos dolores intensos referidos probablemente a jaqueca. Y no es sino hasta Hipócrates en el cual se menciona la migraña con ahora. Las consultas por cefalea actualmente son aproximadamente la tercera parte de las consultas en atención primaria. y la jaqueca produce pérdidas directas aproximadamente de unos 528 millones de dólares e indirectas de otros 3.000 millones de dólares aproximadamente al año. Una pequeña cantidad de casos, aproximadamente 1%, son cefaleas secundarias que tienen un trastorno cerebral grave. El origen del dolor craneal es de varios lugares. Normalmente, se produce a través de la piel, el tejido celular subcutáneo, músculos craneales y cervicales, y ramas arteriales, y también del periósteo. También de grandes senos venosos y de las venas internas dentro del cráneo. Las meninges también, por lo tanto, son inervadas por el nervio trigémino, y conducen el dolor, sobre todo cuando son inflamadas. Los nervios craneales, el óptico, el motor ocular común, el trigémino, el esofarinchio, el vago, y también algunos nervios cervicales, sobre todo el primero o el segundo, son pasibles de dolor. Los órganos y las cavidades, como por ejemplo los ojos, los oídos, la nariz, la boca, etc., distintas enfermedades crean dolor dentro de estos órganos y producen un dolor referido hacia el cráneo. Bien, en la clasificación de cefaleas, nosotros encontramos que se dividen principalmente en primarias y secundarias. Las cefaleas primarias, dentro de ellas tenemos la migraña, la cefalea por tensión, la cefalea en racimos, o en cránea crónica paroxística, y una miscelánea de cefaleas que no están asociadas a una lesión estructural. Y las cefaleas secundarias, llamadas así porque tienen una causa identificable, dentro de estas podemos mencionar a aquellas que son debidas al traumatismo craneoencefálico, a trastornos vasculares estructurales, cefaleas asociadas a trastorno intracranial no vascular, cefaleas en relación con ingesta o supresión de alguna droga, y cefaleas asociadas a infección no cefálica. Ahí podemos dar ejemplos, por ejemplo, a cualquier enfermedad general que afecta, por ejemplo, y que produce fiebre. Las cefaleas asociadas a trastornos metabólicos, cefaleas o algeas faciales, referidas a otras estructuras craneofaciales, las neuralgias, que pueden ser neuralgia del trigémino, etc., y otras cefaleas no clasificadas. Dentro de estas cae resaltar, por ejemplo, las cefaleas oxígenas, las cefaleas por ejercicio, las cefaleas producidas por acto sexual, etc. Hablando de la migraña, la migraña se puede dividir en dos, en migraña clásica y migraña común. La migraña clásica es aquella que se caracteriza porque tiene una escotoma, es decir, un pródromos, antes de la aparición de la migraña. Por lo general, este escotoma se localiza en el lado contralateral del dolor y aparece a veces unos 15 o 20 minutos aproximadamente antes del inicio del dolor. Y el dolor tiene que asociarse a una sensación pulsante. Este dolor dura más allá de cuatro horas y se asocia casi desde el principio a una intensidad grave y a náuseas y vómitos. También se asocia a sonofobia y fotofobia. Normalmente, el dolor de cabeza aparece en el lado contrario a la aparición de la escotoma, es decir, del lado contrario a donde está el campo visual, donde aparece la zona oscura. Se ve en la historia de vida del paciente que el padre o la madre han tenido también antecedentes de tener dolores de cabeza. Y cuando el niño o este paciente era niño, presentaba equivalentes de jaqueca. Dentro de ella está el vértigo o dolores abdominales que se consideran actualmente como predisponentes de jaqueca en niños. Bien, la jaqueca común es aquella en la cual no hay un pródromos identificable. Hay muchas causas que pueden ocasionar este dolor de cabeza y que la preceden. Dentro de ellas está, por ejemplo, cansancio, bostezo, sensación de sueño, ligeros estados de depresión, etc. Y que se asocian, igual que en la otra, a un ataque de dolor que empieza y rápidamente se hace intenso y dura más allá de cuatro horas. Y también se asocia a náuseas, vómitos, a sonofobia, fotofobia, a una intensidad grave y es de tipo latido. También hay los antecedentes familiares en este caso. En la clasificación de la migraña que está dada por la Asociación Internacional de Cefaleas, hay la migraña con aura y la migraña sin aura. La migraña con aura puede ser clasificada aún dividida en varias partes. Dentro de ellas están aquellas con migrañas típicas, o sea, con aura típicas, perdón, las con aura prolongadas, las con una migraña mipléjica familiar, migrañas que son familiares, con aura migrañosas sin cefaleas, las migrañas con aura de inicio agudo, la migraña oftalmopléjica, la migraña retiniana y otros síndromes periódicos de la infancia, dentro de ellos está el dolor abdominal, o la sensación de vértigo o náusea en el periodo infantil. Igualmente la hemiplegía alternante en la infancia. Existen complicaciones de la migraña, dentro de ellas está el estatus migrañoso y el esparto migrañoso. Y otros trastornos migrañosos no incluidos en los criterios anteriores, que también son, por ejemplo, alteraciones en las cuales la migraña se ha transformado por efecto de exceso de tratamiento o por un cual tratamiento diagnóstico. Se considera que la migraña con aura se inicia por una onda de excitación, llamada onda de excitación o excitación screening de layout, en la cual hay una alteración de las neuronas en el polo occipital. Esta alteración en el polo occipital produce una alteración con pérdida total de los neurotransmisores, es decir, una descarga total y completa de los neurotransmisores en ese momento, asociada a una alteración también vascular con alteraciones a nivel de las células de los capilares en esa región, lo que va a producir una disminución del metabolismo en esa zona. Esto causa lo que se llama una vasoconstricción que se va poco a poco yendo hacia adelante, desde la zona occipital hacia la región frontal, y produce la descarga total de las células con el agotamiento total de las células. La caída del flujo sanguíneo cerebral se asocia a esto. Al mismo tiempo aparece una alteración irritativa en la región cercana a la zona donde empezó esta onda de hiper excitación, y a esta excitación se asocia una inflamación a nivel de la meninge, que produce impulsos del sistema nervioso de dolor asociados también a alteraciones en las terminaciones libres de dolor también en esas regiones, y a un arco reflejo del dolor que va también a producir dolor a nivel de una región, a nivel de la frente o a nivel de las regiones laterales de la cabeza. Asociado a esto existe una vasodilatación que se suma a parte y hay salida de sustancias proinflamatorias, incluso de sustancia P, que ocasionan dolor de cabeza por sí mismas. Esto produce una inflamación local estéril que provoca nuevamente un arco vicioso, por decir así, y nuevamente hay una inflamación nuevamente de esta región, produciendo más estímulos de dolor hacia la zona de la meninge y que se irradian hacia el núcleo descendente del trigémino. Bien, pero eso no explica por qué la migraña sin aura. Por lo tanto, la migraña con aura solamente ha sido explicada en parte, y aún así queda, pues, en veremos algunas alteraciones de los canales, como los canales del calcio, ya que se conoce de que la migraña es una canelopatía también. Bien, lo principal es saber que este paciente que llega a nosotros debe tener un tratamiento. Debemos darle un tratamiento tanto para la crisis como para la prevención de la crisis. El tratamiento preventivo de la crisis puede ser por medidas no farmacológicas o farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas está el control de desencadenantes de la crisis. Dentro de ellos puede estar la ingesta de licor o la ingesta de chocolates o de queso. y el control de otros medicamentos y otros procedimientos que se pueden usar dentro de ellos, son procedimientos de entrenamiento autógeno, etcétera, que son procedimientos psicológicos que se usan en algunos pacientes. En el tratamiento preventivo farmacológico se puede hacer de tres maneras, sea crónico, episodico o subagudo. Crónico es decir que tenga una duración cuando menos de unos seis meses diariamente. El episodico en el cual solamente se da tratamiento al dolor cada vez que aparece. Y el subagudo es decir que se da tratamiento al dolor que se espera que aparezca. Por ejemplo en el caso de las migrañas menstruales en las mujeres, antes de tener la menstruación pueden ya tener tratamiento preventivo desde una semana o unos días antes.